hola traders en esta parte del curso voy a compartir con vosotros voy a enseñaros lo que es el buy power que es un concepto muy importante a la hora de saber si nos interesa abrir una cuenta o usar una funda de account con un determinado capital y saber qué capacidad de inversión vamos a tener veréis el buy power es el poder de compra que nos ofrece el broker para poder operar acciones y es un concepto muy parecido al apalancamiento bueno yo os cuento veréis yo comencé a estudiar y hacer trading acciones americanas entonces en acciones americanas aparece el concepto de buy power porque porque así está se llama así en todas las plataformas e incluso lo broker cuando te ofrecen los detalles de la cuenta por las comisiones los sprits es que los hay si lo abren la cuota mensual del acceso al data lo que sea siempre el concepto que es el buy power y eso es la capacidad de compra que te ofrece el broker con con el capital con el que tú hayas abierto la cuenta lo que pasa es que si es cierto que luego estudié otro otros mercados otros sectores por ejemplo el forex o por ejemplo los índices entre incluso los futuros y aquí el concepto de apalancamiento donde aparece y es yo lo asemejo mucho al buy power el apalancamiento que es lo que sonará quizás más en el trading de hecho siempre dicen ojo con el apalancamiento que te puede hacer perder sobre todo los avisos respecto a algunos derivados financieros cuando veis anuncios de de bróker o de trading siempre hacen anuncios de las opciones binarias avisos porque la ley les exige a ellos le obliga a ellos sobre todo con las opciones binarias con los cf de menos pero también no hay de ojo que usted va a operar con opciones binarias o ojo que usted va a operar con cf de y existe y puede estar en riesgo su capital puede perder incluso más de lo invertido por eso puede perder incluso más de lo invertido depende del bloque y de de lo serio que será el broker si es un broker serio no te va a dejar perder más de lo invertido eso ya lo puedo asegurar entonces te dice porque entonces por qué ocurre esto por el apalancamiento porque te dice mira tú te puedes abrir una cuenta ya no hablo de acciones americanas hablo de cualquier mercado con mil dólares entonces tú te abres una cuenta de mil dólares y le dice mira si quieres operar por ejemplo forex las condiciones son el para abrirte una cuenta como mínimo son mil dólares o mil euros da igual las comisiones que cobramos van incluidas en el sprint y abrimos un poco más el sprint que la diferencia entre el precio de la compra del precio de compra y el precio de venta y de ahí sacamos las comisiones tú te llevas un 80% o un 95% de las ganancias y además por acceder a la plataforma te cobramos sea web o sea de escritorio te cobramos una mensualidad de x pues no sé de 50 euros o de 10 euros o incluso nada vale esas son las condiciones que te dan y le dicen el apalancamiento que te ofrecemos es de 120 y eso que eso lo que significa es que tú haces una cuenta con mil euros o con mil dólares y puedes operar cuando vayas a comprar por ejemplo en divisas vas a comprar el par euro dólar o el alivadólar o hablando de mercados de acciones mejor dicho si vas a comprar 6 o twitter o alivapa o lo que sea pues tú vas a poder comprar como si tuviera 20 mil euros vale eso está bien porque nos permite abrir posiciones en lugar de comprar por ejemplo la acción de face pues imaginar que vale 100 euros pues si yo tuviera apalancamiento uno a uno significaría que podría operar acciones de compra podría comprar acciones no contrar a vender pero bueno podría operar con acciones de facebook por importe valor de 100 euros es decir si ahora una cuenta con mil euros o con mil dólares y la acción de seis cuesta 100 euros una acción pues yo cuánta puede comprar pues 10 acciones de facebook 10 acciones por el precio por acción que son 100 igual a mil y es igual al capital con el que yo ha abierto la cuenta vale pero cuando te ofrecen apalancamiento te dice mira tú puedes comprar a la cuenta con mil te ofrecemos un apalancamiento de 120 bueno de 110 o 12 lo que sea y significa que tú puedes operar como si tuvieras realmente en tu cuenta 20 mil 20 mil dólares y bueno entonces la cosa cambia porque si una acción de facebook vale 100 dólares y yo tengo un apalancamiento de 120 con mi cuenta de mil es decir yo opero como si tuviera 20 mil dólares pues yo puede comprar 100 acciones de facebook o sea no perdón puede comprar 200 acciones de facebook que son los 20 mil dólares y podré obtener más ganancias porque he accedido al mercado con un lote mayor de acciones vale que son 200 eso quiere decir que yo podría ganar 200 dólares por dólar pero es todo de historia que comentaré en otros módulos del curso cuando hable de los lotes de acciones y demás no eso es el apalancamiento es bueno sí porque me permite operar con más con un poder de compra mayor de ahí no tengo una capacidad de operar con mayor capital y me puedo conseguir más ganancias por eso es bueno el apalancamiento pero también ojo es peligroso porque de igual modo que consigo más ganancias consigo más pérdidas hasta cuánto puedo perder pues puedo perder hasta hasta los mil dólares que yo que es el capital con el que yo he abierto la cuenta vale y y si se pierde rápido cuando estás operando y a más mercados como la utilidad y mercados rápidos con volumen os aseguro que se puede perder rápido entonces este es el concepto del apalancamiento y del buy power que como digo es similar luego según lo que operes hay brokers que cuando vas a operar con el apalancamiento te pide una garantía o sea una garantía sobre tu capital no te dice vale tú vas a operar con un apalancamiento de 1.5 tú ha abierto una cuenta con mil dólares tienes un apalancamiento de 1.20 es como si tuvieras 20 mil dólares no pero cuando vas a comprar acciones y esto la verdad que no sé por qué es pero a mí me pasó con un bloqueo online pues te pedimos una garantía para cubrir esta operación sobre tu capital de los mil dólares realmente tú no estás entrando con los mil con los 20 mil dólares que te dan el buy power sino que te pide una garantía de 200 vale y esos son los 200 euros que te piden de garantía y si la operación va en tu contra y llega a tu stop pues todos los pierdes y ya está vale esto es lo que lo que suele pasar el el buy power es muy importante porque va o sea es el que te permite operar con mayor o menor cantidad de acciones tú tienes que saber también qué tipo de trader eres aparte de saber qué horario qué mercado definirte un poco como trader pues para empezar lo normal es comenzar operando los tres pequeños de acciones yo por ejemplo pero con lotes de mil acciones vale no suele operar depende también del sprint y de alguna del stop que tenga la en cada operación pero mi lotaje suelen ser mil acciones y mi vida de power pues depende yo estoy operando con contra de net estoy usando la cuenta fundada y puedo y tengo un buy power bueno lo he tenido de 14.000 y porque es el programa intro te da un buy power de 14.000 dólares y también por ejemplo el student te da un buy power de 40.000 dólares creo que es y eso ya está bastante bien por eso pues las había operaciones de 500 acciones sin ningún problema de 300 depende del precio de la acción pero ahora que están bastante bien y eso es lo que te permite pues ir con más o con menos riesgo para que para que le pongáis una cara a esto del buy power esto es una captura de de una de mis sesiones sabes que yo estoy estoy haciendo un curso contra en contra de net y estoy operando en demo porque estoy aprendiendo todavía vale quiero consolidar todavía mi forma de operar porque no la tengo consolidada y lo estoy consiguiendo la verdad que pero bastante mejor y esto se nota cada minuto que pasas en el mercado la verdad es que es un minuto más de experiencia y de disciplina y se nota vale entonces bueno pues estoy operando en demo y también sobre todo podría operar en real pero es que no me atrevo a grabar vídeo operar en real o sea no porque no soy consistente todavía y lo que me faltaba a mí era operar en real y paso prefiero seguir grabando operando en demo consolidándome como trader y cuando llegue el momento ya operar en real y compartirlo con vosotros pero ahora mismo aseguro que no soy un trader consistente no gano dinero con el trading y ese es el motivo por el que sigo ensayando se ha perdido muchas cuentas reales eso lo menos lo digo y he tenido mucha experiencia en este en este tema y ahora creo me creo centrar más en el proyecto y me parece muy interesante esta forma de operar de seguir practicando entrenando como yo como yo lo digo y poder aportar contenido al proyecto bueno pues esto es una captura de uno de los vídeos que yo grabo vale es simplemente para que veáis donde aparece el buy power en las plataformas hay un módulo en el curso sobre plataformas que no sé si lo habéis visto ya yo os invito a que lo veáis entonces todas las plataformas tienen unas funcionalidades similares pues tienen la ventana de los gráficos evidentemente tienen el task que es el time and sales que es esto que veis aquí vale donde se implementa la operación de compra venta que se produce en tiempo real luego la ventana de trading que veis aquí que esto aquí esto lo compone el level 1 que es esta parte de aquí y el level 2 que no se ve aquí en esta imagen está un poquito más abajo una a uno watch list y unas movidas y luego tienen dos ventanas que se pueden llamar de una forma agota pero al final es una ventana que te permite ver el estado de las operaciones que tienes en curso vale y otra que en este caso se llama con la plataforma que yo uso de traenet para ver en demo se llama tfs esta plataforma es la que la que puedes usar si quieres si haces un programa intro vale o cualquier programa de traenet pero bueno esta plataforma se llama account manager que es esta de aquí yo en esta cuando era una posición y esto lo habréis visto en los vídeos pues esto empieza a moverse te aparece bueno aquí si hubiera visto la pestaña de posición ahora tengo abierta la de account vale pero son de la misma ventana de la account manager en la posición veo como abro y cierro operaciones vale y en la con veo el resumen de mi cuenta vale entonces aquí te aparece información de distinto tipo pues el nombre de la cuenta el tipo que son yo pero cfd con contraendes operan acciones sobre cfd para los cfd sobre acciones vale el total de la sesión el realizado y el un realizado el realizado y es lo que ya es cerrado en cada operación y los no realizados es si tengo alguna operación a medias si ha abierto una operación con mil acciones y me quito un parcial de 500 para que me aparecerá realizado 500 y un realizado lo no realizado es lo que todavía tengo abierto en la posición veis y aquí donde aparece el open by power ese open pp es open by power yo en este caso como es una cuenta demo tengo 400 mil dólares evidentemente esto es un disparate aunque el programa máximo de profesional de traenet no se ofrece este poder de compra 400 mil o 250 mil dólares vale en la en su cuenta fundada pero bueno no es el caso esto es una cuenta de entonces este es el by power y yo sé que tengo 300 ahora mismo porque voy subiendo e ido subiendo bajando la cuenta he hecho operaciones perdedoras pero bueno yo ahora mismo tengo 382 mil 432 dólares de by power vale eso qué quiere decir que si yo quisiera esta acción hoy no me acuerdo cuál es así calac veis bueno aparece aquí en él aparece en la ventana de trading aquí abajo aparece el nombre calac es el nombre de la acción vale que yo he operado y además veis que calac pues tiene un precio de 111 con 58 dólares eso qué quiere decir bueno pues el by power vale para esto eso quiere decir que si yo tengo 382 mil 432 dólares de by power quiero saber cuántas acciones podría operar de golpe con esta acción con calac vale por lo divido entre 111,58 y me dice que puedo operar un máximo o con un lote máximo de 3.400 pentes y de acciones vale yo eso no lo haría por varios motivos en primer lugar porque no pero los están grandes de acciones no lo hago porque operar acciones con un espíritu de 5 o 10 céntimos o de 2 o de 4 o 3 pero no de 1 vale hay traders que operan acciones con espíritu de un céntimo vale porque es una de sus reglas y si entran con lotes de 3.000 acciones 5.000 acciones vale pero yo no lo hago porque no soy profesional ni tengo ni lo suelo hacer así vale ni me gusta hacerlo así la verdad me gusta operar con menos lote pero con un espíritu un poco más elevado sobre todo porque el espíritu también es síntoma de volatilidad y hace que los movimientos de la acción sean más explosivos esa es mi forma de operar a ti a lo mejor no te gusta o habrás visto vídeos de otros traders que lo hacen así o que no lo hacen así me da un poco igual son reglas que tiene cada uno vale bueno pues yo podría comprar 3.400 y pico acciones de k lhac y aunque yo no lo hago yo pero con lotes de como mucho de mil acciones vale sea cual fuere el precio de la acción siempre y cuando mi buy power me lo pudiera permitir entonces yo estamos vamos a hacerlo al revés vale yo veo k lhac durante mi sesión y llego aquí y digo mira pues bueno no se trata de hacer aquí el análisis de la acción ni de ver el level 2 vale yo sólo operaba breakdown que es cuando la acción el precio se consolida que se consolida quiere decir que estas velas que veis aquí que ya también se explica en la otra parte de este curso se consolida se van estrechando van haciendo así una línea es como si en esta línea hubieran varias velas y de repente el precio hace pum y hay una vela vale que hace breakdown y rompe bueno pues ese se llama estrechamiento porque va estrechando las velas se van consolidando a un nivel y llega un momento en el que la presión de los compradores aquí es muy fuerte y lo que hacen es entrar vendedores para satisfacer esa demanda y el precio hace bajar y ya está vale esta estrategia no es mía esto es de todo del universo lo usan un montón de traders break out o break down vale bueno entonces vamos a hacerlo de esta forma yo imagina que estoy viendo la acción que le hace por aquí y digo mira parece que está estrechando que está consolidando y bueno y veo un lote de compradores en el level 2 por ejemplo digo no puedo voy a operarla con mil acciones pero yo lo primero que hago mentalmente aunque no lo comenten los vídeos es decir bueno a ver cuánto vale la acción 101 dólares 111 dólares 111 dólares por mil cuánto es porque es esa cuenta tú tienes que ser capaz de hacerlo luego de hacerla por para saber si puedes operarla porque a lo mejor la acción no la puedes operar con un lote de mil yo en mi caso si imaginad que he decidido operarlo con los de mil acciones pues 111 por la parte de números redondos por por mil acciones que es lo que yo quiero comprar para entrar al mercado pues serían 111 mil dólares entonces yo tengo buy power suficiente yo tengo 111 mil al menos 111 mil dólares de buy power si yo si lo tengo si no sé que lo tengo vale porque esta cuenta es muy grande es una cuenta demo pero si fuera una cuenta real o una fundada con con la fundada con bar escalando desde 14 mil dólares de buy power hasta pues eso 250 mil o 400 mil dólares de buy power por eso es importante tener un buy power adecuado y ser consciente de ello para y ser consciente y acostumbrarte a hacer este tipo de cálculos porque por ejemplo imaginar que estamos con una programa intro de traenet o de cualquier otra compañía que te dan un buy power de 14 mil independientemente de que sea una fundada con o de que tú te abras una cuenta con un broker que no tiene nada que ver y te da un buy power de 14 mil dólares bueno cuanto en la cuenta sería 14 mil dólares k l hace tiene un coste de 111 dólares pues sería cuántas acciones puedo comprar otro para comprar un máximo de 126 acciones vale lo que pasa es que cuando yo lo que suelo hacer bueno y he hecho cuando el buy power que tengo sé que es pequeño que son 20 mil o 40 mil dólares pues yo hago la cuenta al revés vale yo digo yo ya me precalculo el precio de una acción todo yo digamos tengo 40 mil dólares de buy power y voy a entrar con lotes de mil acciones pues yo sé que la acción es el precio máximo que puede tener la acción que yo esté viendo en pantalla de 40 dólares porque 40 por mil son 40 mil vale y ya está yo tengo un buy power de 40 mil dólares yo estoy viendo acciones en pantalla como hago en los vídeos voy viendo y yo ya sé mentalmente que si quiero entrar con mil dólares pues tengo que entrar con un precio máximo de 40 dólares de la acción porque si no no puedo entrar con 1000 dólares que oye que una acción que vale 80 que tiene un precio de 80 dólares y quiero operarla bueno chico pues si 80 dólares es el doble de 40 o dicho de otra forma si con 40 con un coste de 40 dólares puedo comprar mil pues si la acción vale 80 pues como es el doble pues poder comprar la mitad vale pues poder comprar 500 y ya está entonces te vas haciendo un poco esos cálculos para poder para poder para poder acostumbrarte a operar con tu con tu buy power vale y esto yo creo que pues de una forma u otra lo hace lo hacemos todos los traders vale yo creo que ha quedado claro si tenéis alguna duda respecto a lo que es el buy power o para qué sirve no sé no se me ocurre yo la verdad que lo entiendo no sé si es porque ya lo he usado y tengo el concepto más o menos claro aunque no sea ningún experto pero lo tengo claro si tenéis alguna duda o algún comentario dejarlo en la sección de comentarios del vídeo y os escribimos un correo por supuesto y yo responderé en lo antes posible vale voy a dejar también un vídeo explicativo que grabé explicando lo que es como comentando lo que era el buy power vale además con una sesión en directo o o sea en directo no una sesión vale la que explico lo que es el buy power y voy a contar lo mismo que cuenta ahora pero a lo mejor de otra forma y quizás pues te sirva para refrescar bueno te invito a que veas también el vídeo que está abajo en la sección de comentarios de este vídeo vale si lo estás viendo en la web en mi web pues tendrás que estar youtube dale al logo de youtube para irte a ver al vídeo en youtube directamente y ahí ve en la sección de comentarios en la sección de descripción del vídeo donde está este vídeo en el que hablo más del buy power espero que te haya gustado este módulo yo espero haber sido claro cualquier duda que tengas me puedes escribir un email dejar un comentario en el vídeo y te responderé encantado hasta luego